Esta semana estamos celebrando la confirmación de todos los chicos de nuestra comunidad de San Carlos Centro. Son alrededor de 120 chicos que ya están en el tercer año de catequesis y que este año tenían que confirmarse. Entonces estamos a lo largo de esta semana y la semana que viene, cada grupo de catequesis va preparándose. Entonces, bueno, tenemos en los distintos horarios dos celebraciones de la palabra con la confirmación en la tardecita de cada día. Bueno, hablábamos acerca de una actividad importante que tendrá lugar este fin de semana para la cual están invitando desde todas las iglesias. Y tiene que ver con una caravana que se va a estar realizando el sábado 28. Sí, como todo bien lo sabemos, a lo largo de nuestra patria argentina, este sábado en la tarde se van a realizar distintas manifestaciones en defensa de las dos vidas y principalmente la vida que está gestándose y formándose en el seno de la madre. Esto, por todo lo que sabemos, que se ha presentado al Congreso la ley de despenalizar el aborto. Y por lo tanto, bueno, queremos unirnos con todas las personas de buena voluntad, también como ciudadanos de San Carlos, para apostar a las dos vidas. Como bien lo han dicho mis hermanos pastores de las otras iglesias evangélicas, a través de las radios, de los micros, también el cable, invitamos a toda la comunidad sancarlina a poder manifestarnos pacíficamente con una caravana que va a partir aquí desde la Plaza San Martín y vamos a ir trazando camino hacia San Carlos Sur, para luego volver aquí a San Carlos Centro con un recorrido que ya se ha determinado, que ha sido también aprobado y autorizado por el Gobierno de San Carlos Centro. Y que, bueno, invitamos a sumarse con sus vehículos, auto, camioneta, moto, y bueno, también los que por ahí no se suman, bueno, un poco adornar sus casas con el color celeste y blanco, el celeste de nuestra patria argentina, el celeste, el signo y el color de la vida, y bueno, con banderas argentinas. Así que un poco invitar a todos a las 5 y media de la tarde, con un lema que un poco lo definimos, San Carlos le dice sí a las dos vidas, y bueno, y acompañamos especialmente, uniéndonos a tantas ciudades que a lo largo de toda nuestra patria se van a manifestar pacíficamente, bueno, con todo el protocolo, con los barbijos, con los vehículos, etcétera. Así que, bueno, invitarlos a congregarnos aquí en la Plaza San Martín, como les digo, este sábado a las 5 y media de la tarde. Bueno, Padre, ¿le parece si hablamos acerca de lo que será este fin de semana, horarios de celebraciones religiosas, reflexiones que quiera realizar? Bien, este fin de semana la Iglesia Católica comienza el tiempo del Adviento, este tiempo de preparación hacia la Navidad, un tiempo fuerte, que se destaca especialmente por un tiempo penitencial, no tan fuerte como la cuaresma, pero que sí, la palabra Adviento significa espera, significa despertarse, significa estar alerta, estar despiertos. Y bueno, y es un tiempo oportuno propicio para, bueno, preparar nuestro corazón para esa venida de Jesús, justamente. Esta primera etapa del Adviento se divide en dos etapas, se orienta a la venida definitiva de Jesucristo, y la segunda etapa del Adviento, la venida más próxima, que es el misterio del nacimiento del Señor. Y el Evangelio del domingo es muy breve, así que lo comparto con ustedes, el Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento, será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en Dela. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos, y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos estén prevenidos. Podríamos preguntarnos, a la luz de este Evangelio, en nuestra vida de cada día, cuáles son las cosas importantes que estamos descuidando, cosas a veces de nuestra vida personal, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Y cuáles son las cosas buenas y bellas que siempre estamos postergando por una cosa o por otra. Entonces finalizo con una hermosa oración, pidiéndole al Señor Jesús, por cada uno de nosotros y por nuestras intenciones. Aquí estamos en tu presencia, Señor, tú eres el principio y el fin, tuyos son el tiempo y la eternidad, tú eres el Señor de la historia. Por eso sabemos que no podemos tener en nuestras manos todo el control de nuestra vida y queremos confiar nuestro futuro en tus manos. Danos la gracia de estar despiertos hoy, de entregarnos hoy y de amar hoy, como si fuera el único día de nuestra vida. Bueno, el Señor los bendiga a todos ustedes, en sus hogares, en sus actividades, y bueno, y será hasta la semana que viene.